Vamos a mandar saludos para el Barrio Brígida, Avenida La Salle, Canal Isuto, entre tercer y cuarto anillo. Un saludo para todos ellos. Y justamente se viene el Miss Brígida. Estoy aquí con todas las candidatas para que las vamos mostrando a cada una de ellas, nombrándolas y conociéndolas. Y estamos también con Samir Suárez, Vicepresidente del Barrio Brígida. Samir, buenos días. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Estamos nosotros organizando lo que es el aniversario de nuestros 55 años de existencia como barrio. Y bueno, pues queremos hacer algo atractivo. Tenemos artistas invitados. Comentarte que tenemos a Bawil desde Colombia. Muy bien, Bawil. Bawil es para la gente joven. Tenemos también a Vicente Fernández de Bolivia, rescatando también nuestro talento. Y bueno, pues también tenemos a Gustrago. Vamos a tener juegos tradicionales. Y lo más importante, la elección de Miss y señorita Brígida. Mientras me da más detalles, vamos a ir conociendo a cada una. Vamos saludando a Stephanie Justiniano, que está aquí con nosotros esta mañana. Bueno, como le iba diciendo, vamos a hacer la elección de Miss y señorita Brígida, rescatando la belleza que tenemos en el barrio. Ella es Ariane Suárez también, que está aquí esta mañana en el escenario de Bolivisión. Evidentemente, eso es lo que queremos, rescatar las tradiciones también, en cuanto a lo que es nuestras tradiciones entre los juegos, compartir en familia. Lo que queremos es que la gente se divierta y hacer la invitación pública para todas las personas que quieran participar y sumarse de este festejo. Y disfrutar del evento así como nosotros hemos disfrutado realizándolo. En Pasarela veíamos a Rachel Chávez, a Jazmín Melgarejo y también está Fátima Ortega saludando al público. Turno de Solángel Chávez también, que está aquí con nosotros en Bolivisión. El barrio Brígida, ¿dónde queda? ¿A qué hora va a ser toda esta programación, este evento? Bueno, comentarles que el barrio Brígida está ubicado entre el tercer y cuarto anillo del Canal Isuto. Este evento se va a realizar en la Plaza San Juan, que queda ubicado entre las calles 5 y 6 del mismo barrio. Y todo esto va a empezar a partir de las 11 de la mañana con una quermés para toda la familia. Ahí están los juegos tradicionales. Vamos a tener también lo que es la participación de artistas, como lo estaba comentando. Y lo más importante de todo esto es que esto está pensado para toda la familia, no solo para un sector. Muy bien, y todos invitados de todos los barrios de Santa Cruz. También estábamos viendo a Carolina Fernández, a Valeria Dávalos y a Noelia Rivera. Saluden a la cámara, por favor, chicas. Sonrisa, sonrisa. Este fin de semana todos invitados al barrio Brígida en el Canal Isuto entre tercer y cuarto anillo. Sábado, ¿no? Mañana, mañana sábado. El día de mañana a partir de las 11 de la mañana se nos espera a todos. Están todos cordialmente invitados y bueno, algo que no lo teníamos pensado. Disculpe, no me animo a hablarle porque me da miedo el duende. ¿Qué hace, señor? Disculpe, ¿qué es lo que está buscando? ¿Perdió algo? Estamos en vivo y nos está interrumpiendo la entrevista con las chicas del Miss Brígida. Él es el duende, ¿no? Sí, lógicamente. Va a estar en la fiesta. ¿Está invitado él? Bueno, se autoinvitó, así que no podemos hacer más que disfrutar con él también. Está ofreciendo dulce ahí. A ver, uy, agarró el dulce. A ver, y se la llevó. Se la llevó. Le ofreció el dulce y se la llevó. Bien. Yo pensé que era el jurado, el duende. Duende, que le vaya muy bien. Pórtese bien, ¿ya? Vaya por el sol porque el sombrero le va a ayudar. Ahí están las chicas. Gracias a todas. Una pasarela final, todas, puede ser al mismo tiempo. Cuando quieran, uno, dos, tres. Todas las chicas y la invitación para que todos vayan al barrio Brígida. Gracias, Amir. Un placer y gracias por la cobertura. Esperamos a toda la población que quiera disfrutar de este bonito evento. Seguimos con más aquí en la revista El Día de Bolivisión. Voy a chequear al duende, que no se haga el vivillo. Ya volvemos.